Buenas hermosas de YouTube, aquí su camarón Me he preguntado de verdad Lo que puso Gameloft de que hay gemas Y hasta el día de hoy Fíjense que ya llevo farmeando Estas cosas un buen rato He estado, todas estas pods Y todos estos blessings Más estos que llevo, son gracias a eso Las armas que tengo por acá A ver, ¿huntan? Esas armas y todo eso Más lo que he vendido, ya que valen Como 10 oros, este Y es la primera vez que veo Una gema De resistencia De 16, bueno no es lo más Acá épico, pero es la primera vez Que veo una gema A lo que me dice, Efra pues hay que farmearlas Cabrón, siguelas farmeando Uy, le andan dando la arcade Eso sería Todo de mi parte nena, yo no creía Que salía esto, así que vamos a recoger Todo esto Vamos a ver en Gems Era esta, ¿no? Una nota de resistencia Ya vieron en las cestas que tengo yo Esta es la que cambié Y estas me salieron en la Loto Una más de estas Es cierto esto nenas Así que eso sería todo de mi parte Así que sigan Dándole like a estos videos Comentar, suscribirse Y compartir Nenas, es todo de mi parte Muchísimas gracias Ahí en los videos Ahí se guachan Se despide su camarón